Dicen que en Tetuán de las Victorias hay un pequeño taller donde las hojas impresas toman forma de libro. Un lugar mágico donde restaurar tus queridos y maltrechos tomos y donde fabrican fabulosos álbumes para preservar tus mejores momentos. La historia de la encuadernación José Moñino empieza hace muchos años en la interminable calle Vandoria. Allí, lo que era una vivienda familiar, pasa a convertirse en taller improvisado donde José, Pepe, Moñino, completa su salario elaborando libros y tal o no. Tengo 68 años. Empecé al oficio a los 13 años porque lo realizaba ya mi padre y me gustaba mucho. Este oficio desde tiempos lejanos ha cambiado mucho. Empezaron los árabes, enseñaron el oficio de la encuadernación. Antiguamente lo hacían los monjes en los monasterios, pero no tenían la técnica tan depurada que tenían los árabes. Yo cuando nosotros empezamos, empecé con una guillotina de volante y de palanca. He ido evolucionando de tal manera que ya tenemos las guillotinas que son automáticas todas, los cortes son más precisos. No olvidaré la cizalla, que fue una pieza muy importante de la encuadernación, porque se cortaba a las tapas de los libros, por regla general se cortaba en la cizalla, no en las guillotinas, porque en la guillotina siempre quedaba un poquito de margen, nos hacían escalones en los cartones y en cambio la cizalla era perfecta para la encuadernación. Prensas, máquinas de estampar, y claro, se ha ido perfeccionando, cada vez se va perfeccionando más. De las nuevas tecnologías, pues diré que claro, siempre se adelanta en muchos sentidos, por ejemplo en la restauración el papel, el maquinaria y tal y demás. Pero lo que es verdaderamente la restauración de los libros, de bibliotecas, conventos, ministerios, eso nunca se puede acabar. La restauración seguirá. Lo que pasa es que las personas no tomamos en cuenta lo que es este oficio, porque este oficio no es de un día, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro, sino que es un oficio de años y años. Y termina uno de trabajar, se jubila y todavía no ha terminado de aprender el oficio de lo bonito que es. Así que las nuevas tecnologías no creo que ayuden para lo que es la renovación de los libros antiguos. Lo que verdaderamente cuenta de la encuadernación es la encuadernación artística, la que se hace con las manos. La máquina solo se usa para cortar el libro y nada más. Lo demás es todo a base de mano y de poner mucho interés. Me enseñaron el oficio Julián del Toro, que es un gran encuadernador de los años 70, 60 y tantos. Tenía una imprenta muy grande, luego entré a trabajar, conocí a mi marido. Hemos trabajado en el mismo oficio, he sacado a los hijos adelante y la casa. Y me gusta muchísimo porque vienen los libros a veces muy estropeados y te gusta cuando están todos acabados y es una ilusión muy grande. ¿Duro? Pues sí, es muy duro. Duro porque son muchas horas de pie, se desgasta mucho la vista y sobre todo también las manos, porque al trabajar tanto las manos llega un momento en que no termina uno de realizar el trabajo como uno quisiera. La palabra encuadernación la asocio siempre con familia. Mi abuelo encuadernador, mi padre encuadernador y una persona muy querida por todos, que es su tío también encuadernador. ¿Por qué digo familia? Porque desde que era muy, muy pequeño, sé perfectamente lo que es un pliego, lo que son unos talonarios, lo que son una resma de papel. La encuadernación siempre ha estado muy presente en la familia, muy presente en la vida de mi padre y ha sido el vehículo que nos ha llevado a todos a ser lo que son. Y los libros en esta casa, en esta familia, son súper importantes. Hay que respetarlos, hay que leerlos y encima tenemos la suerte de conocer a la gente que cuida de ellos. Yo he trabajado desde muy pequeño con mi padre y se lo quiero agradecer porque siempre me ha enseñado lo importante que es el trabajo para desarrollarte como persona. El problema es que cuando empiezas a trabajar tan pequeño con tu padre habitualmente no te gusta el oficio. Es complicado, tú tienes otras inquietudes, quieres estar con tus amigos, piensas que otras cosas son las mejores y no te das cuenta de lo que te puede llegar a la vista. Te anima a la lectura, ves fotos que a lo mejor no tienes posibilidad de ver si no te dedicas a este oficio porque no vas a una biblioteca, pero resulta que te traen los libros a casa. Encuentras reflexiones de la gente muy interesantes, citas de amor, fotos a lo mejor picantes cuando eres muy pequeño y te hacen mucha gracia. Es súper gratificante y solo se ve la parte final de todo el oficio. No lamento no haber seguido con el oficio de mi padre porque creo que lo que hago me gusta, pero sí que supongo que con los años los retomaré como una especie de hobby o algo más y recordaré a mi padre con mucho cariño y creo que es un oficio muy, muy interesante. Yo como hija y nieta de encuadernador puedo decir que la profesión es bonita, es gratificante, aunque a mí no me ha llenado del todo como la ha podido llenar a mi padre. Porque reconozco que ver un libro como llegan, que están deteriorados y mal, y verles al final de otra manera, pues a ellos los tiene que gustar, pero realmente a mí esa profesión no me llenó del todo. Las anécdotas de este oficio pues les puedo contar infinidad. He encuadernado algunos libros de las primeras ediciones del Quijote, he restaurado, y luego sobre todo lo que más me han traído y a la gente le gusta mucho son libros de poesía. Pero todo lo que más me gustaba encuadernar eran libros con ilustraciones, porque la ilustración es muy bonita de encuadernar. ¿Anécdotas? Pues muchas, desde que se ha hecho un libro que se llamaba con puntas, y han dicho que por qué lo hacíamos con puntas, cuando han abierto los libros al llevar bolsas, se querían que el libro se había partido por la mitad, e infinidad de cosas. Lo más gratificante de este oficio es ver la cara de satisfacción que le queda al cliente por ver el trabajo realizado. Estos son los libros que hacen el abuelo y son muy bonitos. Es un oficio que me encanta, nunca dejaré de aprender de este oficio, y me da mucha pena tener que dejarlo, pero los años no perdonan, y hay ciertas cosas que ya no las puedo realizar. Bueno, pues aquí están las nuevas generaciones. No sabemos si eran encuadernadores, no lo tenemos muy claro, pero bueno, guapos son un montón, y quieren decir algo a su abuelo. ¿Verdad esto? Quieren decir algo al abuelo. Que le quiero mucho y es muy bueno. ¡Gracias!